Ahora te voy a presentar algunas letras que en idioma polaco se escriben de dos formas diferentes, pero se pronuncia de la misma manera. Mira, hay muy poco de estas letras. ¿Cómo vas a pronunciar U? Mira, aquí tengo SUGTSÉS. Como ves, hay U. Y aquí tengo U, BUL, BUL, BUL. ¿Ves qué letra? Se escribe de otra forma, pero se pronuncia de manera igualita. U, SUGTSÉS, BUL, SUGTSÉS, BUL. Muy bien, eso es nuestra primera pareja. Segunda pareja, mira, yo te voy a pronunciar y vos me vas a decir, hmm, pero entonces, ¿cómo se escribe este sonido? Haniba, 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 cojach, cojach, cojach. Mira, pronuncio J, J, J. Haniba, primera letra, J, haniba. Y, cojach, ¿ves? No pronuncio C, J, pronuncio J, porque C, J, juntos se pronuncia de la misma manera que J. Cojach, haniba. Perfecto, eso es nuestra segunda pareja. ¿Te acuerdas? La primera era U, U abierto, I, cerrado, y J, J y TSEJA, que se pronuncia J. Muy bien, y nuestra última pareja, J, bueno, mira, otra vez, pronuncio algo, un sonido, y vos tienes que encontrarlo, pero como se escribe de dos formas diferentes. Así que, zależny, 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 upokarzać, upokarzać, zależny, upokarzać. ¿Cuál sonido se repite? Obviamente es R, 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 R. Y mira, como se escribe aquí, zależny, zależny. Obviamente es Z, con puntito, zależny. Y aquí, ¿cómo pronuncio J? U, po, k, zać, upokarzać. Obviamente aquí, R, Z, no pronuncio R, Z, pero pronuncio J. Entonces, upokarzać, zależny. Esta pareja me dice que J voy a pronunciar cuando veo en el texto escrito, z con punto o RZ. Bueno, repetimos. Primera pareja, U. U. Segunda pareja, H, 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 H. Tercera pareja, J, J, J. Muy fácil, ¿no cierto?